hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de recetas sin azúcar hoy vamos a preparar el helado más pedido por ustedes un helado que voy a hacer con cacao nueces leche eritritol y stevia y banana con cinco ingredientes en menos de dos minutos vas a tener tu helado no te pierdas esta preparación porque porque es la preparación más sana y más saludable de todo el mundo porque la endulce con el eritritol y la stevia de mis amigos de world food y vamos a hacer un helado 100% saludable consciente y vegano o sea que antes de ver el vídeo te digo si te gustó esta receta compartirla abajo y también comentarla compartirla con tus amigos y comentarla y de esa manera nosotros crecemos y si todavía no te suscribiste a mi canal de youtube hacelo suscribirte y apretar la campanita vamos con la receta y luego cuando termino de contarte cómo preparo este helado te cuento todos los secretos para que te salga realmente como mí para esta preparación vamos a necesitar chocolate amargo de buena calidad el fruto seco que vos quieras yo en este caso elegí nueces porque es un clásico leche vegetal o la leche que vos utilices bananas congeladas congeladas la saque del freezer cinco minutos antes de empezar a grabar esta receta 5 ni más ni menos conta cuando el timer dice 5 que ya arrancas ok quedó claro no va un chocolate amargo al 70 al 80 y aquí está el secreto de esta preparación eritri tol con stevia de mis amigos de world food bueno comenzamos miren lo práctico y fácil que es esta receta vamos a poner las bananas congeladas que ya te diré el tip cinco minutos antes la vas a retirar y vamos a pseudoprocesar mira cómo se procesó tranquilo tranqui 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 que todavía no arrancó el rock and roll ahora sí vamos a endulzar este helado super express mientras salís de la pileta mientras tenés ahí a los chicos diciendo quiero un helado quiero un helado pero no quiero pedir no quiero pedir quiero un helado saludable quiero 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 bueno dale este helado que es súper 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 saludable entonces una taza de banana congelada tres cucharaditas de eritridol con stevia una cucharada de cacao amargo y mira te la voy a medir con cucharitas para que no te pases una dos tres cucharaditas de leche vegetal si no tenés leche vegetal usa la leche que vos quieras yo ahí no me voy a meter y si no tenés leche vegetal nada nada con agua con agua sale tranquilo no te la quiero complicar reemplazar la leche por agua y nadie se va a enterar ahora sí vamos ya ahora fíjate cómo queda ya casi ya casi tenemos el helado casi casi entonces lo que yo te recomiendo en esta instancia no agregues leche no agregues absolutamente nada porque esta preparación ya va a estar para 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 diría mi amigo fantino si todavía no te suscribiste a mi canal de youtube hacelo apretar la campanita y ahí te vas a enterar cuando comienza el programa en vivo rápido y sano y cuando subimos nuevo contenido dale arroba pablo martín chef en todas las redes sociales y suscríbete a mi canal deja los comentarios abajo por esta receta ya casi la terminamos tremendo 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 nananananana mira 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 sacale una foto luego listo tres cucharaditas de eritrito con este día y este lado está súper súper dulce vamos a emplatar vamos un poco de nueces ahí partidas arriba como para decir este helado está tremendo buenísimo un poco de chocolate nanananana se lo quiere poner por adentro ponéselo lo quieres poner solo por afuera también lo puedes poner esto es un helado de chocolate 100% saludable sin azúcar sin lácteos vacunos 100% vegano olvídate este es el helado que vos me estás pidiendo esta es la receta que vos tenés que hacer el gran secreto de este lado te cuento es retirar del freezer como dije no fue un chiste retirar del freezer las bananas congelar cinco minutos antes primero una banana la tenés que congelar cuando están bien maduras súper madura y de esa manera va a estar el helado bien queremos y más dulce entonces yo cuando tengo las bananas maduras las pelo las corto en rodajas y la fris y cuando quiero hacer un helado como este directamente lo saco del freezer mientras voy preparando todos los ingredientes espero esos cinco minutos y luego proceso y se come en el momento si los vas a guardar en el freezer guarda que mañana va a tener un sabor a banana tremendo o sea que ya no es lo mismo consumirlo hoy consumirlo en el momento que va a estar buenísimo cuanto más cacao amargo le pongas más profundo más untuoso más copado va a estar este helado a mí me gusta con el triple de cacao pero entiendo que a las mayores personas normales les gusta con esta proporción y obviamente endulza con eritritol y stevia no utilices azúcar para esta preparación porque no es necesario y la leche que muchos seguramente van a preguntar yo usé leche de coco la leche como está buenísima si no puedo hacer leche quinoa de arroz de soja o la leche que vos uses habitualmente y si no lo puedo hacer con agua ahora sí me despido espero que les haya gustado mucho esta preparación de nuevo comentar abajo por favor compartirla con todos tus amigos y suscribirte a mi canal de youtube y apretar la campanita si te avisa cuando hago un vídeo en vivo el programa en vivo y cuando subo más información nos vemos en la próxima receta de preparaciones sin azúcar yo soy arroba pablo martín chef en todas las redes sociales nos vemos amigos yo 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 yo